Señorías, señor presidente, señor presidente del Gobierno, estoy de acuerdo con usted en una cosa que no sirva de precedente en lo que ha dicho usted al principio, que esta casa es una ruina, que se ha encontrado una ruina de casa, pero aparte de eso creo que discrepamos en la mayoría de las cosas que usted ha propuesto y ha expuesto. Me cuesta creer que realmente en Bruselas le felicitaran por una serie de cosas. Me cuesta creer que este saneamiento del sistema bancario que usted ha expuesto y del cual hemos oído hablar, en el cual se premia a los que se han portado peor, a los que tienen más activos tóxicos y se incrementan las ayudas a esas entidades bancarias, me cuesta creer que eso sea la vía europea. O bien se trata de una perversión o bien Europa coincide con ustedes en que estamos intentando hacer pasar el rato. Y usted ya me entiende. Me cuesta creer que una reforma laboral en la que básicamente se apunta a facilitar el despido, me cuesta creer que eso sea lo que Europa realmente abone y avale. Con 5 millones de parados es evidente que el despido es fácil y ha sido fácil. Es obvio, es una obviedad. Lo que es difícil es crear empleo, es abrir el mercado de trabajo y el acceso al mercado de trabajo. Eso es lo que es difícil. Y eso no se consigue eso, pues evidentemente en la huelga se enterarán en Finlandia y en todas las partes y extremidades del mundo. También he hablado de austeridad. Y un tipo de austeridad que me cuesta creer que está en perfecta sintonía con lo que se piensa en Europa. Porque se gasta mucho dinero del Estado en auténticas tonterías, señor Rajoy. La señora Merkel cuando empezó la crisis recortó en un 40% el presupuesto del Ejército. Ustedes no han llegado ni al 2%. Entre el gobierno anterior y las premisiones que hemos visto no llegan ni al 2%. Una partida importantísima. Lo que se gasta España en servicios exteriores, en embajadas. Nosotros hemos planteado una batería de 111 preguntas sobre gastos superfluos. Ya sé que me saldrá con lo de las oficinas catalanas en el exterior cuando todas ellas juntas no llegan ni a un tercio de lo que cuesta la residencia del embajador español en Marruecos. Señor Rajoy, se están gastando en trenes de alta velocidad donde no viaja gente. Los aeropuertos ya han desuso donde no salen aviones. Eso es lo que hay que recortar. Eso es lo que hay que recortar y eso es lo que intuyo que Europa puede aplaudir. Cuesta creer también que centren la culpa del déficit en las autonomías. Y en el caso de Cataluña, eso no solo cuesta de creer, sino que duele. Duele cuando Cataluña ha estado pagando buena parte de la factura española durante décadas. Ustedes, señor Rajoy, están actuando como el gallo del morón, sin plumas y cacareando, acusando a los que se han portado bien y haciendo pagar justos por pecadores. Si os molesta tanto el déficit catalán, el incumplimiento en la Administración catalana, pues oiga, lo tienen fácil. Invítenos a salir. Nosotros felices y, según las encuestas, la mayoría de los catalanes también. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bosch. Y a la palabra el señor Jorquera.